Comisiones Obreras, queremos denunciar la disparidad de criterios en las diferentes áreas sanitarias a la hora de afrontar los casos positivos de coronavirus en los colegios gaditanos. Entendemos perfectamente la desesperación del equipo directivo de los centros, a la vez que no entendemos la falta de EPI en algunos colegios y las dificultades que hay por parte de los centros para contactar con los centros de salud de referencia. Requerimos a la Junta que establezca mecanismos que permitan un contacto directo, ágil y rápido de los centros educativos con los centros de salud, cosa que hasta ahora no se está produciendo.